Música Muy buenas chavales, es Canamelo y estamos en Rainbow Six Siege Os cuento un poco la historia así rápidamente y es que, en fin Llevaba prácticamente unas dos semanas sin hacer directos porque realmente estaba muy cansado del juego ¿Vale? Me despedí de hacer directos porque, bueno, me tocaron tres partidas seguidas contra hackers El juego iba fatal, siempre eran los mismos mapas, no cambiaban, no pasaban nada nuevo ¿Qué pasó? Me aburrí Eso lo hice a final de diciembre, ¿vale? El 21 creo que fue Es cuando dejé de hacer directos a DR6 en... bueno, ya sabéis dónde hago directos actualmente Y, en fin, hace unos días dije, me apetece volver a hacer directos En plan, quiero volver a darle otra oportunidad a Rainbow Six ¿Vale? Quiero volver al juego que me voy a crecer, ¿vale? Quiero volver porque, en verdad, es un juego que me encanta Pero creo que lo están dejando morir ¿Qué pensáis que pasó cuando volví? Primera partida del directo y ¡pum! Dos hackers en el equipo, no sólo eran dos hackers, sino... bueno, eso... no os voy a contar, no os voy a hacer spoiler Pero bueno, veréis lo que hago contra ellos, porque sí estaban en mi equipo, pero no tolero que haya trampas Ni gente que utilice una trampa para beneficiarse, la verdad Y, en fin, sinceramente, desde mi más sincera opinión, ¿vale? Creo que a Ubisoft le da bastante igual que haya cheaters, hackers en el juego, ¿vale? Porque esto le beneficia bastante, porque sí, le quitan un par de cuentas a los hackers, estos se compran más Por tanto, inician el tema de más 20 de juegos Por tanto, es como el pez que se muerde de la cola En plan, sí, baneo cuentas, pero hacen que vuelvan a comprar otras cuentas, por tanto, seguimos ganando Pero no creo que esta sea la solución, sinceramente es mi más sincera opinión, ¿vale? Esto es mi opinión, no significa que esto sea así, pero es mi opinión Y creo que si hubieran querido cortar el tema hackers, lo habrían hecho hace mucho tiempo Y no que, en fin, estamos en la peor época de Rainbow Six hasta la fecha Con tantos errores, bugs y, en fin, fallos del juego Que, en fin, no voy a decir mucho más, sinceramente os dejo por aquí, en este caso, el vídeo Un placer, un gustazo Y nada, es una puta basura, pero bueno, es el estado de los juegos Así que, ellos sabrán, en su juego, nosotros somos los jugadores, los que tenemos que tragar, como siempre En fin, un placer, y hasta ahora Por cierto, antes de dejaros con el vídeo, he caído en una cosa Cuando lo estaba editando y tal, digo ¿Os acordáis de ese mensaje que puso Ubisoft hace unos 3, 4, 5 meses? En el que decía textualmente Si jugáis contra hackers o con hackers, no ganaréis ni perderéis puntos Cuando pasen tanto tiempo, os lo daríamos Es decir, creo que decía en la nueva temporada ¿A vosotros os han dado los puntos que perdisteis cuando jugasteis contra hackers? Porque a mí realmente no me han dado un carajo Y por lo menos, mira, hay un perrito aquí Si es fruto Por lo menos habré perdido unos 200 puntos En la sesión anterior Por culpa de los hackers, y en esta, pues va por el mismo camino Sinceramente En fin, no sé, pero hay veces como que creo que se le llena un poco la boca Y es en plan Según ellos, dicen que no vamos a perder nada Ni que va a pasar nada si jugamos con hackers Así que no nos preocupemos Pero Pero luego jugamos contra ellos Perdemos puntos Y pasa el tiempo Y aquí no pasa O sea, no pasa absolutamente nada ¿Qué está pasando realmente? ¿Vale? Es decir, nos dicen que vamos a recuperar los puntos por haber jugado contra hackers Pero ¿Cuántos van ya? ¿Cuatro meses? No sé En fin Ahora sí que sí Os dejo con el vídeo MP5 que tengo, MP5, ¿verdad? Vamos a cambiarle la mierda a esta, tío Puto camuflaje Ya está un poco cansado del camuflaje El tema de... No sé No me gusta estar siempre con el mismo camuflaje Me aburre Mira, me gustaría que hubiera una opción en R6, tío De poder darle a un botón Que te eligiera O sea, por ejemplo En opciones le das a esa opción Y bueno, en el momento que tú le des Cada vez que entras a una partida El camuflaje cambia automáticamente O sea, incluso en cada ronda Que el camuflaje cambiase Para no tener que estar tú ahí manualmente, tío La verdad ¿Te gusta Clash? Nada Me parece buen personaje Sí, pero para que lo use otro Me parece bastante aburrido ¿Dice? ¿Por qué ha dicho Kill Caballera? No entiendo, ya empezamos Son las cosas raras Dice ¿Por qué no empiezas a hacer vídeos bien en las jugadas de tus subs? Porque, ¿sabes por qué? Eso Me gustaría Bueno, empecé a hacer eso Hace cosas de año, año y medio, ¿vale? Porque esa idea la tuve hace año, año y medio Más tirando ¿Qué es que le pasa al juego? Veo el juego raro, tío No sé No sé Mira, lo he dicho Y ya que te he dicho En plan, ya que he dicho que si Que me mandéis clips de vuestras mejores jugadas Mandadme un clip No me mandéis un vídeo entero de 20-30 minutos Vale, pues así Imagínate Así 200 mensajes 300 mensajes Y dije en plan, tío No puedo estar No puedo perder el tiempo totalmente Viendo dónde está el clip de esa jugada ¿Vale? Ya empecemos otra vez con hackers No lo entiendo, ¿no? ¿Son hackers? Otra vez hackers No lo creo Primera partida de Ranked después de dos semanas sin jugar Y otra vez así ¿Pero esto qué mierda es, loco? Vaya basura, tío Otra vez ¿Pero tú te querés otra vez, tío? Pero es que... Es que no lo entiendo, o sea No lo entiendo Vaya basura de juego, loco Ya, en serio Ya es que da puta pena Vale, el hacker era el Baneth TM y era otro, y el Sulrox Vaya puta mierda, juego loco ¡Nirea! Muchas gracias por estar en su elección Se agradece enormemente Vaya basura Vaya basura, verdad Es en plan... Es absurdo, tío Hace poco hice un vídeo No... No hagáis eso Y hace poco... Ay, se matan, tío Hace poco hice un vídeo hablando sobre este... Sobre esta basura, vale Y en plan, tío Es que he vuelto Después de dos semanas sin jugar Es que sigue exactamente igual el juego No lo entiendo Vaya basura Vale, el hacker era... El... Capitao, tío Capitao Me mata Es a lo que me refiero, vale Se han rendido Se han rendido Encima, lo peor de todos es que... Me hemos ganado Vaya basura El Leon iba con ellos El Sulrox iba con ellos Ah, no, se han rendido Mira, van este, este y este en equipo El Goxi, por lo que veo, creo que no está en equipo Porque ha matado al Leon cuando me ha tirado al suelo, vale No, man, ¿qué haces? Estás f***ing boosted, man Nooo... Te amo, también Te amo Te amo Estás f***ing retardado, man ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te boosted con este tipo? Leon, en francés Se ven absurdos, tío Es absurdísimo Torque slow, Torque slow Retard blue, man Retard blue Vale Rook Cabira ¿Lo echan? ¿Cómo no lo echan? Si me ha matado dos veces, tío O sea, me ha matado dos veces el mismo tío y no lo echan Pero es que... Y luego, fíjate, no he querido yo matar a otro tío para que no me echaran Y así poder seguir jodiéndole Es absurdo, tío Lo que no entiendo es por qué hacía yo con una escopeta y con Jake, la verdad A ver, normal que se rindan, así que me parece absurdo, tío Y encima dice nice, el cabrón ¿Qué mita? Muchas gracias por esto, compañeras Nada, estábamos con un hacker en partida y encima unos putos busteados de los cojones, tío Los cuales encima, eh... Me mata el tío dos veces y no lo echan Lo mato yo seguramente dos veces y me tiran para atrás, tío Ah, cierto, me dejó un yure, muy cierto You're a fucking noob, man Don't cry, man Asurdísimo, tío Ah, pues no, iban los cuatro en equipo No, iban los cuatro, eran cuatro busteados Eran los cuatro busteados O sea, el Coxie, que era el tío que me ha... Bueno, no, ha evitado que me mataran Iba también en equipo, con este ¿Sabéis por qué lo sé? Porque al irse de la escuadra, se han ido los cuatro a la vez En el momento que el capitán de la escuadra le da para atrás Los lleva a todos con él, al mismo tiempo Vaya basura Vale, vamos a hacer una cosita Vamos a esperar un ratito, para así no encontrarnos de nuevo con ellos Vale, vamos a esperar un par de minutillos Y ahora volvemos a buscar, vale Vaya basura Y Kimita, gracias por esos cheers, compañera Pasa que esto, estaba aquí un poco liado con los putos hackers de los cojones Bueno, primera partida, primera con hackers Lo dicho, vamos a esperar un par de minutillos Porque si ahora mismo busco, me va a enfrentar contra ellos Vale, y después metes una surdeja Entonces, amiguitas en SP Daño una nada, las vuestras nuestros хорошas Artegrin considerando un punto de launches Para únicamente, estamos con una gran y ultra Y結構 en un poco, una parte venaWargana Qu besides voy a veraks national Y luego, vale, be 15 días a치를 Y entre una ك Erik Crypto